Amigos de billy.toni.com y de Facebook Aquí improvisado quiero ofrecerles una canción que a mí me gusta mucho Entre tantas otras que me gustan Gracias por acordarse siempre de mí Antes de ti no hay antes No hay amigas, no hay amantes Ni pasado ni dolor Que merezcan recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante, más que el mar Que me guía entre la niebla Más que el sol Que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Yo no soy muy feliz Bella Bella Transparentemente bella Enviadadamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna Bella Desviadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Me gusta oír tus pasos Y en zapatos de tacón Sube corriendo la escalera Tanto valdes a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa No seas tan desesperada Convocando un gran amor Te necesito más que el aire Más que el agua Y que a la vida Más que al sol Me gusta oír tus pasos No seas tan desesperada Y que a la vida Necesito tu calor No se asoman las estrellas Ni la luna Bella Desviadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Alguien cantó una canción Que yo pude escuchar En esa calle desierta Cerca de mi hogar Cuántos recuerdos traía A mi vieja alfoba Que estivo De aquella pasión Alguien hace mucho tiempo También le cantaba Cuando sentía disfrazos A su alrededor Fueron momentos felices Que nunca volvieron Tan solo ahora Con esta canción Tantos recuerdos Tientos recuerdos Que en el tiempo Todo borrán Ya no escucho Aquella voz Desafinada Aquí en mi hogar Aquí en mi hogar Cuando despierto En mi cuerpo Y pienso en tus ojos Siento que ingoña Mi alma La paz del amor Y soy feliz Y soy feliz En mis horas Y olvido las suegras Que llenan mi alma Cuando tú estás Canto y le gracias al cielo Por amarte tanto Eres el sueño dorado Que no te adoran Si me dejaras de pronto Sería un tormento Que entre otros labios Podrían acabar Hoy soy tan feliz Porque tengo de ti Tus caricias Tu alegría Tu amor Hoy que estamos juntos Te veo reír Y mi piel se enciende Sé que eres feliz La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento La mitad de tu ser La que debes tener Tarde o temprano Tu regalo Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo lo sé porque sí Solo falta enamorarme de ti Pero con garantiz De no regir mi fin Con la firme promesa Que será siempre mía Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que ahora es un sufrimiento Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía Esta cruel preocupación Quiero con la firme Quiero por los dos Mi copanza Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Me habrá de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste Y soledad De caer Las hojas muertas De mi juventud Tu 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 Hay una canción Que yo escribí En el año 2007 Y la escribí especialmente Para que la cantáramos Oscar Golding y yo Y cuando se presentó La oportunidad Pues vino La enfermedad De mi querido amigo Pero siempre en ella Hay un poco de Oscar Golding La escribí Y fue pensando La letra no era para Oscar No Era para una amiga Que yo tenía por ahí Nunca me dirás Una mentira Pues dañarías Las cosas bonitas Que nos hemos dado Por pequeñita Esa mentira Esa mentira Acabaría toda la confianza Que no Que ya lo que ya hemos logrado De tus amigas De tus amigas No me acerques No me acerques de eso mismo A mí me des Y me prendas Mis cartas bien sobre tu mesa Y después se culparán Se me olvidó un poco la letra Nada es igual Entre tú y yo Ya no eres la misma Ya no eres la misma Que ayer Te juramos hasta el final Te conozco bien No lo puedes visir una Perdida tu mirada te vas Pensativa hacia aquel que estás Cada día llevándote poesía Y rosas y tarjetas sin vida Que te dicen tú eres especial El motivo Dos mentiras repetidas Trabajaré yo no me esperes Ya es noche Hoy tal vez no voy a llegar Sé que te veo en mí 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 Sé que te veo en mí